Hola, te doy la bienvenida a este encuentro de meditación. Hoy, lunes, vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo, energía y mente, y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres. ¡Hum! 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 A-O-M 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 Realizo una inspiración profunda y al soltar el aire me relajo. A-O-M Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire me relajo aún más. A-O-M Realizo una tercera inspiración profunda y esta vez al soltar el aire me relajo completamente. A-O-M Siento los pies en contacto con el suelo. A-O-M Registro la distancia que separa a ambos pies. A-O-M Siento la pelvis en contacto con el asiento. A-O-M Registro el grado de flexión de las caderas. A-O-M 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 Sobre los puntos de apoyo sólidos y estables que me brindan los pies y la pelvis, la columna vertebral se yergue amablemente hacia arriba. La columna crece. El espacio entre las vértebras aumenta. Los ojos están entrecerrados. La lengua relajada descansa contra el techo del paladar. En los dientes no hay fuerza. Las manos descansan sobre el regazo. Palmas hacia arriba. Mi postura corporal es sólida y estable, pero a la vez relajada. Suelto el pasado. Respiro y al soltar el aire, suelto los recuerdos agradables. Respiro y al soltar el aire, suelto los recuerdos dolorosos. Suelto el futuro. Respiro y al soltar el aire, suelto las expectativas deseables. Respiro y al soltar el aire, suelto las expectativas indeseables. Respiro y al soltar el aire, suelto las expectativas indeseables. Suelto las opiniones y los gustos personales. Respiro y al soltar el aire, suelto los juicios y las comparaciones. Respiro y al soltar el aire, suelto los juicios y las comparaciones. Respiro y al soltar el aire, suelto todas las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida. Respiro y al soltar el aire, suelto todas las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida. Libre de los anteojos que distorsionan la visión, me dispongo a observar la realidad tal cual es. Respiro y al soltar el aire, suelto las máscara, suelto las máscara, suelto las máscara. Gracias. Mi mente se mantiene despierta y plenamente consciente, pero a la vez relajada. A partir de ahora suelto el control de la respiración, dejo que el cuerpo respire a su manera, pero observo atentamente cómo ocurre ese proceso. Gracias. Gracias. Llevo la atención. Al abdomen, observo atentamente cómo la respiración genera movimiento en el abdomen, inflándolo cuando el aire entra, desinflándolo cuando el aire sale. Gracias. 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 Abro y cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía, en el abdomen. Gracias. Si esta práctica que acaba de terminar me trae algún beneficio, que ese beneficio sea compartido con todos los seres. Gracias. 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 Gracias.